Entonces, cuando se va a hablar de mala crianza, yo es que dichosamente fui una persona muy bien y educada en mi casa. Me enseñaron a no mentir, eso fue lo primero que me enseñaron, a no mentir. Y me enseñaron a que como mujer tenía todos los derechos, y además de tener todos los derechos, junto a esos derechos tenía la obligación de defenderlos. Y eso es lo que tenemos que transmitir aquí. Hay derechos que tenemos como mujeres y hay obligaciones que tenemos como mujeres y tenemos que defenderlos. Entonces, compañeros y compañeras, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es empezar a ver cómo se dan las cosas en realidad. ¿Cómo es que se funciona en realidad y a dónde están los verdaderos vacíos? ¿A dónde están las agresiones? ¿A dónde están las arrogancias? ¿A dónde están las prepotencias? Eso, compañeros y compañeras, antes de plasmarlo en un reglamento, tenemos que identificarlos para saber quiénes son, quienes con una careta dicen una cosa y después salen criticando a las mujeres sororas, a las que nos levantamos a defender a las mujeres que son agredidas precisamente por esas mujeres patriarcales, esas mujeres que después de que han utilizado los beneficios del patriarca, porque aquí lo hemos visto también hasta en los trabajos anteriores, después de que se han beneficiado, después de que se han beneficiado de trabajos y han generado toda una imagen a raíz de esos trabajos, entonces vienen a señalar a la patronal. Pero mientras tanto han defendido a la patronal, mientras tanto han sido privilegiadas de la patronal, mientras tanto han estado vendidas a la patronal, pero entonces también tenemos que aprender como mujeres no solo a ser sororas, a ser honestas, a ser transparentes, a dejar la mentira a un lado, a ser absolutamente responsables de nuestros actos y no querer disimularlos en el camino porque nos convenga en un determinado momento. Aquí la única conveniencia que tiene que darse es la del respeto al derecho y por eso es importante, por eso es urgente que se apruebe este reglamento, para que esas mujeres patriarcales, esas mujeres que han medrado de los patriarcas para sentirse poderosas, tengan también que entender cuán importante es la sororidad y puedan vivirla y que no señalen a las mujeres que defienden los derechos de las demás mujeres como hipócritas, porque lo que es hipócrita es andar por la vida lamiendo los zapatos de los jefes para después apuñalearlos cuando ya no se ocupan. Eso es lo que está mal y es lo que no debemos hacer las mujeres. Así es que hoy yo lo que quiero decirles es que sigamos siendo sororarias, sigamos entendiendo que el apoyar a las mujeres es una obligación que tenemos como mujeres, con las mujeres, con las nuevas generaciones, con las masculinidades que están en proceso de formación y que todavía tienen el oscurantismo, el machismo a cuestas. Aprendamos, aprendamos a ser mujeres solidarias, sororarias, aunque estemos viejas. No importa, la edad no afecta la condición del aprendizaje, siempre se puede aprender. Y aprendemos fundamentalmente lo que es el significado de la palabra hipócrita, para no ser hipócritas cuando se usan, para cuando se señala a alguien de hipócrita, entender que ese significado a veces está señalando a quien es verdaderamente hipócrita. Que cuando se habla de arrogancia, ese significado está señalando a quien es verdaderamente arrogante. Cuando se habla de prepotencias, siempre se sabe quién es prepotente. Y cuando se habla de mentiras, siempre se sabe quién es la mentirosa. Así es que yo creo que nosotros hoy, como mujeres, tenemos que ser absolutamente congruentes. congruentes en nuestra posición de mujeres, congruentes en nuestra sensibilidad y congruentes en el respeto y en la narrativa de lo que decimos. Porque aquí no se puede venir a señalar a nadie de mala crianza, de prepotencia, de arrogancia, cuando ha sido precisamente la persona que ha usado el, nos vamos a cortes comerciales para ser arrogante, para ser prepotente, para ser agresora. Así es que compañeros y compañeras, tengamos conciencia, tengamos compromiso y tengamos honestidad para decir realmente qué es lo que somos, qué es lo que queremos, para dónde vamos y con quién queremos ir. Por eso es importante que las mujeres definamos todo eso y que no aceptemos que cualquier hipócrita venga a calificar la sororidad como hipocresía. Para que no venga cualquier mujer patriarcal que ha vivido de las migajas que le han tirado los patriarcas porque no han sabido defender sus derechos, a decir hoy que la sororidad es hipocresía. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, perdón.